Soluciones que hemos dado a los socialistas desde lo local, porque a veces uno suele pensar que las respuestas están en otros ámbitos. También desde lo local se puede y se debe dar soluciones y lo hemos hecho estando en la calle, en defensa de planes de empleo, en defensa de la democracia, con compañeros que lo dieron todo cuando fue necesario, en defensa de políticas de igualdad hacia las mujeres, sacando como una de nuestras principales banderas, en definitiva dando respuestas con realismo, porque tenemos que encontrar desde lo local soluciones para conseguir los objetivos y para transformar la realidad. Porque los socialistas hemos sido, somos y seremos útiles en la transformación de la sociedad. Nosotros no queremos decir las palabras que la gente quiere oír si este es el único esquema. Ese juego lo dejamos para otros. Nosotros no queremos solo decir lo que se quiere oír, sino que cuando nos creemos que eso es posible, lo contamos. Nosotros no vamos a decir que vamos a jubilar a la gente a los 60 años porque hoy creemos que no es posible. Ni que no vamos a pagar la deuda pública. Ni que hay que descender de forma notable el número de horas trabajadas a cargo de la empresa. Las ocurrencias, aunque suelen bien, pueden acabar generando y acaban generando frustración. Pero además desconfianza. Y estamos en un momento económico en el que lo más importante es generar riqueza y empleo. Y con la desconfianza no se genera riqueza. Al contrario, las inversiones huyen. El recurso económico financiero deja de aparecer para aquellos que lo necesitan. Para las familias, para las empresas, para los comerciantes. Y por lo tanto, estamos atrasando la creación de empleo. Estamos atrasando y agudizando los problemas de crisis económica que tenemos. Una cosa es hablar y otra es dar frutos. Y con la demagogia, el fruto es la frustración y el agravamiento de los problemas que tenemos. Por eso los socialistas queremos impulsar un cambio en la política económica. Queremos generar crecimiento económico y empezar cuanto antes. Pero tiene que ser un crecimiento económico sostenible. Y desde lo local también podemos colaborar para que esto sea así. Haciendo políticas de proximidad. Pero haciendo que sean siempre eficaces y sostenibles en el tiempo. Queremos reforzar las políticas de apoyo a las personas mayores a la tercera edad. Queremos hacer posible que se atienda en su casa o en su entorno del propio municipio. Y para hacer esto posible tenemos que hacerlo con eficacia y es posible hacerlo. Queremos aumentar la colaboración entre los servicios sanitarios y los servicios sociales. Está más que demostrado que buena parte de las tareas que hace Osaquidecha se puede prestar desde lo local. Y hacerlo con más comodidad. Con más calidad para las personas que además pueden tener problemas graves de movilidad. Y hacerlo más barato. Por lo tanto, más sostenible lo público. Queremos apostar por los planes de empleo locales financiados también desde lo local. Y financiados, por supuesto, por la Diputación Foral. Nuestros desempleados están hartos de palabras. Necesitan mucho más que palabras. Necesitan, aunque sea temporalmente, empleo. Para tener no solo un poco más de dinero, sino también esperanza. Y para poder dormir por las noches. Queremos apostar por un apoyo importante a los emprendedores como oportunidad de empleo. Por apoyar a las pymes, para que innoven, para que crezcan, para que se internacionalicen. Queremos priorizar los recursos y, si es preciso, disminuir las inversiones en infraestructuras. Para hacer posible que atendamos a las personas y a las familias más necesitadas. Y todo ello lo queremos enmarcar en una política expansionista. En la que Europa tiene que jugar un papel de impulso al crecimiento económico de forma notable. Pero para que todo esto sea posible, hay que hacer un importantísimo cambio político y social. Los socialistas tenemos que estar dirigiendo este cambio. Las tesis socialistas tienen que orientar el cambio porque, como todos sabéis, precisamente estamos en una gravísima crisis financiera porque las tesis liberales que favorecían la desregulación de los bancos, que los bancos hicieran lo que les diera la gana, posibilitaron que tuviéramos bonos basura y generar una crisis económica internacional gravísima. La más grave en 100 años. Pero es que hoy las tesis liberales están agudizando la crisis. Porque el austericidio, el cerrarnos el cinturón hasta la muerte, literalmente dificulta la seriedad de la crisis. Tenemos, por lo tanto, que ganar el discurso. Tenemos que hacer que triunfen las tesis socialistas. Pero tenemos que hacerlo ganando desde lo local. Comenzando desde abajo. Haciendo que este crecimiento de la presencia de los socialistas en diferentes ámbitos políticos e institucionales permita que salgamos de la crisis con una lógica en la que la salida de la crisis no sea solo en cifras de PIB. Tenemos que salir de la crisis haciendo que crezca el empleo. Tenemos que sacar de la crisis a las familias, a las familias que tienen graves problemas. A las empresas y a las pymes y a los comercios que tienen graves problemas. Eso es para los socialistas salir de la crisis. Quiero deciros que el cambio ya ha comenzado porque el ambiente político es absolutamente irrespirable y dramático. Y ese cambio se convertirá en positivo si es a través de las tesis socialistas, porque somos los socialistas quienes vamos a dar posibilidades de que sea sostenible en el tiempo y de que sea absolutamente real. Y lo estamos comenzando hoy. Yo creo que el hecho de que presentemos a un grupo importante de compañeros es uno de los primeros pasos para que todo esto se convierta en una realidad. Estamos convirtiendo con este paso que hoy damos de presentar a estos compas que van a transformar los pueblos de Vizcaya en un acto en el que se produce una renovación importante, una renovación de liderazgos, una renovación de líderes para ganar. Por supuesto con nuevas energías que las van a conseguir, que las vamos a conseguir, pateando los pueblos, estando con la gente, escuchándole, oyendo sus opiniones sobre qué ciudades y cómo quieren que sean sus ciudades y la Diputación Foral de Vizcaya. Estamos, en definitiva, iniciando un recorrido, un proceso, en el que entre todos vamos a preguntar y a compartir con nuestros vecinos las necesidades, las ilusiones y las esperanzas que tienen para la próxima legislatura y para el próximo, un proximísimo corto plazo con unas elecciones dentro de nada. Este es, compañeros, el gran equipo que los socialistas vascos vamos a desplegar por todos los municipios de Vizcaya. Estos son los compañeros que van a impulsar la transformación y, por lo tanto, voy a nombrarles, para que les recibamos con cariño, a Alfonso García, Baracaldo, Miquel Torres, Miquel Torres, en Portugalete, Alfonso Gil, en Bilbao, Elena Pérez, en Herandio, Chema Larrazábal, en Galdácano, Pili Ríos, en Durango, Luis Felipe Zinquer, en Sestao, Soraya Morla, en Basauri, José Luis Landa, en Chepo, en Ghecho, José Luis Landa, en Chepo, en Ghecho, y yo mismo que les presento por Vizcaya. Como ya les conocéis, gente dispuesta a trabajar, a convertir en realidad ese cambio tan necesario y con orientación hacia el empleo, hacia los más necesitados, que vamos a trabajar para conseguir en todo Vizcaya. Y sin más, os dejo con nuestra secretaria general, Idoia Mendía. Pues, muy buenos días, y como veis, tenemos un equipazo y muchos más que están por aquí, porque aquí tenemos a los demás de 20.000, pero somos muchos los que conformamos este equipo. Y la verdad es que hoy es el día, yo creo que hoy es el día para daros la mejor noticia, y es que vamos a tener muchos alcaldes y alcaldesas socialistas en Vizcaya, muchos, y además muchos de ellos podéis verlos hoy aquí. Y estamos aquí los candidatos socialistas a los principales ayuntamientos de Vizcaya y candidato a diputado general, Carlos Totorica, Esquerri Casco, Benetan, a todos vosotros, sobre todo porque lo que quiero agradeceros es el compromiso que habéis demostrado dando un paso al frente para liderar las candidaturas del Partido Socialista de Euskadi en unas circunstancias difíciles. No es fácil. Y hoy cogéis el testigo de grandes hombres y mujeres socialistas que lideraron nuestros municipios antes que nosotros. Os ponéis al frente de un proyecto de progreso que ha contribuido a la modernización de Vizcaya a lo largo de estos años. Porque los socialistas hemos estado siempre en los grandes proyectos que han modernizado esta tierra y han modernizado nuestros municipios. Porque hemos hecho de ella, a pesar de los que nos gobiernan, una tierra abierta, una tierra de oportunidades, una tierra que en realidad es plural y que quiere mirar al mundo. Y sois nuestra alineación de lujo, la voz de los socialistas en un territorio que algunos pretenden que solo tenga una voz, la voz del nacionalismo. Y nosotros no podemos permitirlo, tenemos que resistirnos, tenemos que ganar, tenemos que levantar un cinturón rojo que impida ese tono monocorde y monocolor que los nacionalistas se empeñan en ponernos una y otra vez. Tenemos que recuperar Vizcaya para los vizcaínos, para los ciudadanos y ciudadanas de Vizcaya. Porque si un objetivo ha tenido la política de José Luis Bilbao, si un legado ha dejado sus más de 12 años como diputado general, es la de gobernar exclusivamente para los suyos, por y para los suyos. Un mandato marcado por la soberbia, lo sabéis bien, por el oscurantismo y por el amiguismo. Y en el camino ha dejado en la cuneta grandes proyectos que nos hubiesen traído muchos más recursos a Vizcaya, muchos más recursos con los que poder afrontar esta crisis tan grave y sostener los servicios públicos. Porque a José Luis Bilbao, si se le conoce por algo, es por el señor no, ¿no? Dijo no a la reforma fiscal, dijo no a una lucha eficaz contra el fraude fiscal, dijo no también a reformar nuestro entramado institucional y ha dicho no, reiteradas ocasiones, de dotar de mayoría de edad a nuestros ayuntamientos. Ese es el modelo de José Luis Bilbao, un modelo de proyectos faraónicos de cara a la galería. Pero en realidad, en las políticas que nos sacan de la crisis, ha estado totalmente paralizado y ha paralizado cualquier iniciativa que fuera en ese camino. Yo no quiero, y sé que Carlos no lo va a ser. Un diputado general que se haga una foto con los trabajadores de una empresa que esté a punto de cerrar. Ni tampoco quiero políticos, y sé que ninguno de ellos lo van a ser, que se pasen con el casco de obra durante dos minutos por una fábrica para hacerse una foto y luego marcharse y despreocuparse de lo que de verdad necesitan esos trabajadores. Yo quiero políticos con el mono puesto las 24 horas del día, los siete días de la semana. Y sé, sé que nosotros que proponemos a Carlos Totorica como candidato a diputado general lo va a ser, y lo va a ser porque como alcalde de Hermoa es y seguirá siendo un hombre comprometido con sus vecinos y vecinas y que da respuesta a las 24 horas del día y que ha sido un hombre que si por algo ha destacado es por buscar el futuro de su pueblo, generando riqueza desde lo local. El problema es que vemos que este modelo que José Luis Bilbao ha implantado en Vizcaya y que nosotros lo vamos a quitar. El gobierno vasco de Íñigo Urcullu y del Partido Nacionalista Vasco lo está copiando a pies juntillas porque a medida que pasa el tiempo vemos con preocupación como el gobierno de Urcullu se caracteriza por adquirir esos tics de soberbia y de oscurantismo que tenía el gobierno de José Luis Bilbao. Vemos como se va encerrando sobre sí mismo, como se enfada cuando le critican, como se niega a dar información al Parlamento, como pone trabas al control que los parlamentarios hacemos para gestionar mejor las políticas que afectan a los ciudadanos. Bai, José Luis Bilbao curculluren ereduan billakatzen ari da, hori da, lendakaria jarraitzen duen eredua, arrokeriaren bidea, iuntasunaren bidea, partaidecha esaren bidea, eguneroerakusten dule gebil txarrean, kontrola ostopatzen duenean, hauteskunde campañan dagoen zailburubat gobernoan mantentzen duenean, beste honkritiken aurrean, aserretzen denean, ez dugu guztuko politika egiteko modu hau, eta aurre egiteko, alkate sozialista ugari behar ditugu hurrengo hautezkundetan, eta aldun nagusi sozialistak behar ditugu ere bai, alderdi sozialista indartsu eta eraginkor bat behar dugu, euskal politika eiritarren interesen zerbitzura jartzeko, aurrida, guk, egingo duguna, urrengo, aurrengo, aurrengo, eskundetan. Soberbia e incapacidad del Gobierno nacionalista como la demostrada en estos días en la gestión de Radio Euskadi. Tras nueve mesas de denuncias del Partido Socialista, tras diez preguntas parlamentarias, una petición de dimisión, por fin reconocen desde el Gobierno lo que los socialistas veníamos denunciando, que bajo una oferta pública de empleo lo que estaban encubriendo era un ere para despedir a trabajadores, una triquiñuela legal para despedirlos e empobrecer aún más si cabe la radio pública. ¿Y dónde ha estado Bildu mientras todo esto ocurría? ¿Dónde, cuando estábamos los socialistas defendiendo el empleo público? Estas son las manifestaciones y las marchas que hay que hacer, no las manifestaciones por los presos ni por sus obsesiones identitarias. La misma soberbia demuestra el Gobierno al mantener al frente del Departamento de Empleo y Políticas Sociales a un señor que desde hace semanas tiene la cabeza puesta en el Ayuntamiento de Bilbao. Estamos a 18 de enero y Aburto continúa al frente del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales y le preguntamos al Endacari y el Endacari responde y dice yo tengo mi calendario y efectivamente él tendrá su calendario pero el señor Aburto no puede continuar al frente del departamento más importante en tiempos de crisis porque si el año pasado algo nos dejó claro es su incapacidad para preocuparse por las políticas de empleo para implementarlas tuvo paralizado la Envide durante seis meses puso en marcha con retraso las políticas más importantes de activación para el empleo ha tardado más de dos años en convocar la mesa de diálogo social y ya veremos si da frutos porque no ha puesto contenidos encima de la mesa es decir todo esto lo hace el gobierno nacionalista y el señor Aburto con 167.000 parados en Euskadi encima de la mesa al PNV como siempre le preocupa más competir por los ayuntamientos por sus propios intereses que preocuparse por buscarles empleo a los parados y por resolver los problemas de las familias que no llegan a final de mes un consejero que también ocurrió este viernes mismo hace nada dos días que puso excusas para no desarrollar y no aprobar la ley de vivienda que los socialistas llevamos al Parlamento para garantizar una vivienda digna a todas aquellas personas que no tienen renta suficiente para poder hacerlo una ley necesaria que permitiría dar vivienda a los desahuciados y dar una oportunidad de una vida propia y plena también a los jóvenes que les cuesta encontrar una vivienda estas son las políticas socialistas que necesitamos en este país por eso somos necesarios por eso sois necesarios todos y todas vosotras necesitamos muchos alcaldes y alcaldesas socialistas y necesitamos te necesitamos Carlos un diputado general socialista porque somos nosotros los socialistas la única alternativa real seria capaz de presentar propuestas y proyectos que saquen adelante esta tierra frente a un PNV que gobierna Vizcaya y el gobierno vasco al ralentí absoluto frente a un Bildu al que solo le interesan las consultas los presos y sus obsesiones y que ha demostrado además gestionando Guipúzcoa lo peor de la política el sectarismo y el derroche económico frente a un PP que además de ser irrelevante en Euskadi ya sabemos como gobierna recortando derechos y recortando servicios públicos y frente a todas esas nuevas fuerzas políticas que prometen asaltar los cielos pero que nunca pisan la calle real y que nunca proponen cosas concretas porque todavía no sabemos qué soluciones ponen encima de la mesa a los problemas que tenemos todos los días los vascos y vascas frente a todos ellos nosotros somos la única alternativa real somos el partido que siempre ha antepuesto los intereses del país a los intereses propios por eso es importante conseguir un buen resultado en las próximas elecciones para que haya muchos alcaldes socialistas que se preocupen por sus vecinos que pongan encima de la mesa soluciones a sus casas para poner la política al servicio de la gente para atender a los que peor lo están pasando para reforzar la solidaridad entre los vecinos y para impulsar las políticas de empleo y las políticas sociales que tejen y ayudan a las personas a sobrevivir a esta crisis tan terrible por eso os necesitamos a todos y a todas a vosotros los afiliados a vosotros los militantes y a vosotros los candidatos así que a por todas y a trabajar mucho muchas gracias aplausos aplausos